Obviamente salieron sin ningún niño Quiero saber qué pasó con Beto, el niño que regañaron Ay, por favor, Damaris, es el lleno de este asunto nuestro Mi amor, ¿no viste su cara de tristeza? No sé, no me gustó verlo así No Estaba terminada adoptándolo Yo lo que veo es un niño grosero que te dijo que no te mentiras en lo que no te importa Totalmente de acuerdo, yo veo lo mismo No, 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 es que no me gustó verlo así de tristeza Mira, ahorita vengo Bueno, vamos a ver que se va a ir a hablar con el niño, vamos a ver Vamos a ver qué le va a decir A ver, a ver, a ver Hola ¿Me puedo sentar? Deberías empezar por pedirle perdón a la tipa por haberla tratado como la trataste ¿Te van a adoptar? Todavía no sabemos Seguro va a ser un bebé No sé Déjeme solo y veis coger a su niño lindo que es lo que todos hacen A mí nadie me quiso ni me quiere Todos quieren niños chiquitos y bonitos No como yo Vean la cara de la tipa, se lo va a terminar adoptando Ok, el niño se termina yendo Ok, creo que este va a terminar convenciendo a este tipo de que termine adoptando a ese niño Vamos a ver si se lo adoptan Chicos, necesito arreglar acá esta barra que se ve todo verde, necesito que me aparezca la imagen ahora sí Ah, bueno, al parecer el niño se perdió y nadie nunca lo buscó, no activaron alerta Amber ni nada Ok, o sea, ya de por sí, ni le importó a la propia familia No sé por qué ladra la perra Me pasa el tiempo, cada vez es más difícil la adopción para Beto Bueno, pero usted es una persona muy amable, supongo que le dio mucho cariño Sí, todos los días, pero yo no lo puedo adoptar Él lo que necesita son unos papás Y lo difícil, lo más difícil para Beto Ha sido ver cómo sus amiguitos son adoptados y él no Y él piensa que lo adoptan porque en realidad los otros son más pequeños Y como él está creciendo y nunca se lo llevan Claro, van a decir, ay, ¿quién va a querer un nene grande? Por lo general quieren bebés, que sí es cierto, pero, o sea, tampoco está condenado el niño a que no lo adopten También perdió a sus amigos, a todos Es que qué difícil Cuando solo tendría que preocuparse por ser un niño y recibir amor Bueno, en fin, esta tipa se lo va a terminar adoptando, ok, vean ya las intenciones, me la veo venir Se va a terminar adoptando al niño, bien, vamos a ver si se lo lleva Porque todavía no se lo han llevado, están en la casa Vamos a ver si esta puede compensar a él de que quieran adoptar al niño Es Beto, ¿verdad? Sí Lo dibujó y todo, y quedó precioso ¿Te acuerdas que la madre Rosalinda dijo que nuestro corazón sabríamos quién es el niño indicado? No estás pensando en lo que creo que estás pensando, ¿verdad? ¿Qué estás pensando en lo que creo que estás pensando? Ok, quiere adoptar a Beto Y pues, podríamos sacarlo adelante Es que no entiendo ¿De verdad este niño es tan importante para ti? Pues sí Imagina toda la vida La vida que tuvo antes de llegar al hospicio Y luego ver a sus amigos que fueron adoptados Y él se quedó ahí esperando a ver Yo también te acuerdo, se está quedando solo el niño ¿Te rechazó? Amor La madre, Rosalinda, es un amor Pero no puede, no puede dedicarse tanto a un niño Totalmente de acuerdo, ok Ella lo único que hace es estar ahí trabajando Haciendo lo que tiene que hacerle Tega al amor, pero no se lo puede adoptar Es la realidad También dijo que hay un periodo de prueba Podemos traerlo aquí unos días Le damos mucho cariño Dale, vamos a darle una oportunidad ¿Realmente quieres hacerlo? Sí Además, nada impide que más adelante Podemos tener un bebé Bueno, en fin Van a terminar adoptando al niño, ok Vean cómo lo convenció, ok Así que vamos ya directamente A cuando adopten al niño, ok Vean lo contenta que está la señora De saber que estos dos van a adoptarlo Van a ir a buscar al niño ahora Y vamos a ver Esperemos que se comporte bien, ok Y que no sea grosero Porque recuerden que tienen un periodo de prueba, ok Si se hace el loco le puede devolver al niño Bueno, acá está guardando todo Vamos a ver que se tiene que ir con la señora Vámonos ya directamente A cuando lo adopten Bien, que se lo van a llevar Suerte, Beto Gracias Mucha suerte ¿Listo? ¡Bravo! Lo terminan adoptando Vean cómo se lo llevan Bien, vámonos ya directamente A cuando estén en la casa Y le presenten el cuarto Esta es tu recámara ¿Para mí solo? Sí Sí Así que Tienes que mantenerla en orden siempre, eh Sí En el hospicio Yo hacia mi cama Ah, muy bien Como debe de ser Bueno Mira, tu ropa La vas a poner aquí En estos cajones Qué lindo, qué lindo, qué lindo Qué lindo No, eh Está bien Solo en el jardín Le está diciendo que no se puede jugar adentro de la pelota Que solo tiene que jugar en el jardín Perdonen, pero muchas veces adelanto el video por el copyright Me lo van a bloquear si no Nos da mucho gusto Que estés aquí con nosotros Y ojalá nos podamos entender Y te quedes Sí Gracias por adoptarme Sepan que esto es un periodo de pruebas, ¿ok? Se tiene que portar bien Porque si él no hace las cosas bien El otro tipo se podría enojar Y ya se le puede devolver Teco Pero yo soy la más feliz Y todo va a salir muy bien No voy a romper nada, de veritas Muy bien Como dicen Bien, hasta acá está la parte de uno Chicos, si quieren ver este capítulo completo sin reacción Pueden hacer clic acá abajo en el botón que se unirse Y una vez que ustedes se unan Se van a la pestaña de comunidad de mi canal de YouTube Y ahí los van a poder ver bien en la pestaña de comunidad Así como están viendo en el costado esta lista de reproducción Solo hagan clic abajo en el botón que se unirse Se unen, se van a mi canal de YouTube Pestaña de comunidad Y ahí estará la lista de reproducción Suscríbanse Compartan este video Activen la campanita Miren, todavía no voy a agregar el video a la lista de reproducción Porque son 7 y 50 de la mañana Ahí arriba ven la hora Allá en la punta, bien 7 y 50 Y todavía tengo mucho que editar y mucho que hacer Pero ya en la tarde Pónganle a las 3 o 4 de la tarde Hora Uruguay Voy a estar subiendo el capítulo de la lista de reproducción Pero el de la Rosa Guadalupe Sí lo voy a tratar de agregar antes Ahora sí, me despido Ah, y después voy a hacer parte 2 Reacción a este contenido también Esto no va a quedar así También voy a hacer reacción, ¿bien? ¡Nos vemos! Gracias.